Vamos al segmento conocido como Augusto. ¿El segmento Augusto cuál es? No, el segmento... Te hice el pase, Augusto, te hice el pase. El segmento ese que lleva como ocho meses que todavía no sabemos a qué sabe. ¡Ah, el a qué sabe! El a qué sabe. Dinos que hoy nos vas a decir la respuesta. Hoy les voy a decir la respuesta. ¡Al fin! Chicos, el segmento a qué sabe hoy. ¿Puedes tomar asiento? Ha llegado el día de anunciar el ingrediente secreto. Pero antes, nuestro invitado debe probarlo. Fernando. Y nada más yo también voy a probar. Tú también. No, 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 tranquilo, no es nada raro. Es un dulcecito, un ponquecito, pruébalo. Y dime qué crees que es el ingrediente secreto. Siempre le decimos a todos nuestros invitados que claramente es un dulce. El ingrediente secreto no es azúcar, no es harina. O sea, no es los elementos que lo hacen dulce. ¡Ajinomoto! ¡Guau! Déjalo ahí, ¡Ajinomoto! ¡Guau! ¿Qué es? Ok, ¡Ajinomoto! Dice que también si lo huele, le salta. ¿Qué? ¿A algo me huele? ¡A algo! Y si creas que Fernando y Augusto siguen degustando, vamos a ver una recopilación de lo que nuestros invitados han adivinado en el transcurso de este segmento, ¿a qué saben? No me regañen, pero es que yo ya había, yo me había robado uno. Tiene canela de almendra y tiene algo. No sé, creo que no es opacana. Una de esas dos. Vainilla. No es guineo. Miel. Sí. Eso es como mamayena. ¿Qué? Eso es mamayena. Aguacate. Está incorporado, que está buceando. Está buceando, no lo va a encontrar, si está todo. Esto te lo va a llevar tan falsito, que lo va a ver a un microscopio. ¿Anís? ¿Anís? Yo pienso lo mismo. O sea, sabe a banana, pero no es banana. Chile. ¿Te pica? Como un chile, tiene como un chile chilino. Yo voy a decir lo que dijiste primero, maíz. Maíz. Guineo, jengibre, sabia, mondongo, ¿será? ¿Te imaginas que sea mondongo? Oiga, que perro te doy. Tiene como un toque de curry. Zapallo. Dí tres, zapallo. Zapallo. Bueno, ahora no la tiene. Será algo de la naquel rey. Semilla de girasol. Perejil. Dátil. Probablemente ahí es acertado, porque no nos van a decir, para que sepan. Ah, no nos van a decir. Dátil, dijo dátil, yo lo apoyo. Tiene como una moscada y tiene como tapadura. Aoyama. Yuca, no sé. Y, yuca. Dijo yuca, dijo yuca, ok. Antes de la revelación, ¿tienes algo que quieras decir? ¿Algo más? Dijiste Hinomoto. Dijiste que tiene como anís. Dijo Hinomoto. Anís. Anís. Ya vimos lo que el resto de nuestros invitados dijeron, si no se acordaban. Ahí les hicimos un refresher. Pero llegó el momento de la verdad. ¿Están listos? ¿Quieren saber cuál es? El ingrediente secreto del ponquecito de buenos sabores. Coliflor. ¿Me echaba coliflor? Sí. El ingrediente secreto del ponquecito de los sabores. ¿Qué pasa? El ingrediente secreto es Coliflor. Y casi la hace colapsar. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué me gané? ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué me gané? ¡Nada! ¿Entonces para qué estábamos adivinando esto? ¡No puedo creerlo! ¡No lo puedo creer! ¿Esto es lo mismo era el hombre? ¡Ah! ¡Algo, algo! O sea, esto no queda mejor si lo planeas. No lo puedo creer. El ingrediente secreto es coliflor. ¿Pero qué hacías con el coliflor? Lo licúas. ¿Y ya? Y lo metes ahí. ¿Viste? Yo sabía que algo me sabía. ¡No lo puedo creer! Yo sabía que algo me sabía. Después de 22 episodios. ¡A gusto!